Este debe ser el caldero inaccesible desde arriba, parece dañado, el terremoto debería de ser el caldero. No se puede ser el caldero, no se puede ser el caldero. Bueno, en fin. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sienta bien de esperar de nuevo aire fresco. Y la vista tampoco está mal. Sienta bien. Sienta bien. Sienta bien. Sienta bien. Sienta bien.